The shake es una malteada, es un batido, es un shake, como se llama, que tiene los mejores nutrientes, es un alimento completo, que puede suplir un alimento perfectamente en desayuno o una cena, contiene por ejemplo los vegetales crucíferos, que son desintoxicadores, que son anticancerígenos como el brócoli, coliflor, col, contiene nutrientes tan importantes como el nabo, espinacas, contiene lecitina, contiene linaza, contiene lactobacilos, lo que es la flora intestinal, contiene nopal, contiene inulina, es una proteína de suero de la leche de la más alta calidad, de la misma calidad, donde se extrae inmunocal, contiene todos los minerales más importantes, vitaminas del complejo B, vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles y algo muy importante, balanceado perfectamente para nutrir y está endulzado con stevia. La stevia, como sabemos, es endulcorante natural, derivada de una planta que no tiene calorías, este producto lo pueden tomar niños, mujeres en el embarazo, diabéticos, personas con cualquier condición, personas de tercera edad, jóvenes, toda la familia. Es un super alimento. Como nutriente podemos tomarlo complementado con un poco de desayuno extra, pero cuando se necesita salir de casa, deprisa, queremos tomarlo como un suplemento, por supuesto lo podemos tomar como suplemento. Es recomendable, muy importante, tomarlo en el tratamiento normal convencional de inmunocal, combinarlo con inmunocal, combinarlo con el canutric, con el omega 3, con cualquier otro producto, como un super nutriente, un super alimento. Ahora, para personas que desean perder peso, pueden tomar The Shake, este producto, supliendo el desayuno, supliendo la cena y tomar la cápsula de Thermal Action, acción térmica. Iniciando con una cápsula al día, los primeros cinco días, por la mañana, después ya una cápsula por la mañana, una cápsula por la tarde, máximo dos al día, así continúa, separado. El Thermal Action o acción térmica, es un producto que contiene ingredientes herbales, que es un termogénico, quema grasa y disminuye mucho la ansiedad de algunos alimentos que nos pueden engordar. El Thermal Action no lo deben de tomar personas con hipertensión. Y reforzar con nuestro producto de Cell Nutric. Cell Nutric es el oxígeno líquido, viene los minerales, 74 minerales, oligoelementos, 24 enzimas, viene carcina camboya, extracto de varios ingredientes naturales que son termogénicos, que también queman grasa. ¿Cómo se toma Cell Nutric? Se puede tomar por la mañana en un vaso con agua, se puede iniciar con cinco gotas por la mañana y cinco gotas por la tarde, los primeros tres días en un vaso con agua. Después se aumenta a diez gotas por la mañana, diez gotas por la tarde, otros cinco días. Después, posteriormente se aumenta a quince gotas por la mañana, quince gotas por la tarde, otros cinco días, hasta llegar a veinte gotas por la mañana, veinte gotas por la tarde. Hay quienes pueden complementar las veinticinco gotas por la mañana y veinticinco gotas por la noche. Quienes salir aumentando la dosis sienten que es fuerte cuando llegan a quince, veinte, veinticinco, pueden quedarse en la dosis que toleraron. Es un súper producto y complementado para perder peso con el The Shake, con Thermal Action y Cell Nutric tendremos grandes resultados. Una recomendación, si estás tomando el inmunocal, te recomiendo que el inmunocal, los sobres de inmunocal, lo tomes a media mañana. Ya que tomaste la malteada The Shake como desayuno, toma inmunocal a media mañana como una colación complementado con una fruta y unas tres almendras o tres nueces. Eso sería una colación a media mañana excelente. A media mañana tu comida normal, saludable y en la tarde puedes tomar, si tomas dos sobres de inmunocal, tómate en la tarde otro sobre de inmunocal como colación con una fruta, tres almendras o tres nueces. Y en la noche tu malteada The Shake como cena. Esto es literalmente, si estás tomando inmunocal, si alguno de ustedes solamente viene por querer perder peso, puede tomar solamente The Shake, Thermal Action. Sal Nutric, solamente esos tres productos y tomar mucho líquido, cuidar la alimentación como que conocemos y eso será suficiente. Para personas que desean ganar peso porque son muy delgadas, quieren ganar masa muscular, recomendamos tomar, recomendamos tomar entonces la malteada The Shake, complementándolo con un desayuno y cena, agregándolo en ese caso, además de tomar la malteada y no se toma Sal Nutric, no se toma Thermal Action cuando se quiere ganar masa muscular, ganar un poco de peso y sí recomendamos agregar el inmunocal platinum. Esto es bien importante para personas que quieren ganar peso y embarnecer. Tenemos testimonios de gente que ha logrado llegar a su peso ideal que no habían podido subir o ganar un poco de masa muscular. Entonces, este producto The Shake, sin duda, es una oportunidad impresionante para compartirlo, inclusive solo este producto, para que todas las familias de nuestro país México estén tomando este gran alimento de la más alta calidad. Así que felicidades por esta gran noticia de este nuevo producto The Shake.